Yo soy Romy Martínez y bueno, ya saben que a mí me encanta estar en el Mitote y bueno, pues en el Mitote el día de hoy me acabo de venir a la función de estreno de Solari Espectacular dicen que de verdad es espectacular porque traen un Transformer la verdad no tengo ni idea si vaya a ser real, si no vaya a ser real, qué va a pasar ahí adentro así que yo te invito a que te des una vuelta conmigo y juntos conozcamos esta nueva función que trae Solari Espectacular vámonos ¡Gracias! Oigan, ya acabamos de terminar pues esto que fue el espectáculo que está increíble la función de estreno y pues me acabo de encontrar a Samantha y es bailarina aquí, ¿cómo estás? Hola, súper bien, gracias Hombre, yo feliz de la vida de tenerla por aquí y bueno, pues ya nos va a explicar rápidamente de qué trata este show que está padrísimo y véngase para acá, véngase aquí a este lado los invito a pasarse, ¿tú eres? ¡Kalimba! ¡Kalimba! ¡Qué raro, véanlo nada más! ¡Wow! Tú eres aquí dentro del show Equilibrista Equilibrista, no manches, tienen que venir a verlo, está súper heavy lo que están haciendo platíquenos acerca de todo esto, que el show, todo lo que trae es completamente nuevo y está renovado Claro que sí, el show para Puebla, como es la temporada más grande de Solari Espectacular la empresa desde aquí de Puebla, siempre procuran traer los mejores shows y ahora toda la iluminación, la carpa y el espectáculo, todo es nuevo Ahora sí se les ocurrió tirar la casa por la ventana y creo que lo hicieron muy bien nos encantó la función esta, de verdad, sí, no estoy alardeándoselo, ¿por qué no? Sí está muy padre, yo creo que a todos les va a encantar y aparte lo mejor que es un show familiar ¡La Mujer Maravilla! ¡Hola! ¿Cómo estás? No, espera, no es La Mujer Maravilla, tiene nombre, ¿cómo te llamas? Itzel Rangel Itzel, oigan, ella se avienta un show que está impresionante, creo que como cierras me fascinó Sí, sí, sí Platícanos acerca un poquito de todo este espectáculo que montaron para todo el público pueblano Bueno, Bello Puebla, lo amamos Este, pues montamos un show internacional, combinándolo con nacional Transformer, que es lo que traemos de atracción Es un camaro que se transforma Pues les deseamos una excelente temporada, inviten a toda la gente a que venga al show de Solari Espectacular que de verdad está espectacular Claro que sí, los esperamos aquí en Solari Espectacular, recuerden que estamos instalados a un lado de Plaza San Pedro La temporada es muy corta, no se lo pierdan, aquí los esperamos Cuatro semanas aquí junto a Plaza San Pedro, los invitamos a todos Cuatro semanas, señoras y señores, y no sabemos los horarios de las funciones Lunes a jueves a las 7.45, viernes y sábado Viernes y sábado, 6.8.45, domingo 12, 6.30 y 8.45 ¡Dios mío, vean esto! Ya no me interrumpió El señor Macario, toda una estrella en Solari Espectacular Macario, ¿cómo estás? Un gusto y un placer tenerte aquí Saluda a todos tus fans, por favor Hola, hola a toda la gente Aquí les habla su amigo Macario, Macario Sí se peinó, sí se peinó Macario Nada más que se le pasa un poquito de la... Con el soplete, pero nos peinamos Este señor le pone mucho, mucho sabor a todo el show Y estos pequeñitos que tenemos aquí, ¿cómo se llaman? Jesús Jesús, sí Billy No inventen, estos chicos hacen algo Que yo creo que si yo lo hubiera hecho en mi casa, mi mamá me cuelga ¿Cuánto tiempo entrenan ustedes para hacer lo que hacen? Dos horas diarias Dos horas diarias, ¿no les da miedo? No, ya estamos acostumbrados No hombre, con esa seguridad yo también estaría súper acostumbrado Pero verlos, verlos la verdad hicieron que a mí, a mí me sudara todo Dios mío, vean No, la verdad es que el show, el show que hacen está cañón, está muy padre Los recomiendo ampliamente, se van a divertir mucho Este señor le pone toda la chispa, estos niños los van a dejar con cara de... Mamá va a venir y va a sudarse, lo juro Con él y con ellos y con todos Que se despida Macario, señoras y señores Con todos ustedes, saludos a tus fans Un saludo para todos mis fans Oye, saludos de su amigo Macario, adiós Vengan a verlo cantar, vámonos, gracias Bueno, pues yo me siento como niño chiquito saliendo literalmente del circo La verdad sí me la pasé muy bien Hay actos que la neta sí estaba yo al pelo del asiento Súper, súper heavy Así que yo te recomiendo que si llega a tu ciudad Date una vuelta para disfrutar de su área espectacular Y si te gustó este video, bueno, pues compártelo en todas tus redes sociales Porque la neta queremos llegar a muchísima gente Muchísimas gracias, yo soy Ray Martínez Adiós, chao